Uno de los delitos que más creció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el del huachicol, una forma de operar, una forma de operar clandestina, digamosle de esta manera, por parte de las mafias para extraer precisamente combustible. Algunos aseguraron que en Guanajuato, por ejemplo, el barro, el líder del cárcel de Santa Rosa de Lima, era el gran huachicolero, el personaje que había creado toda una estructura precisamente capaz de ubicar por dónde pasaban los tubos, por dónde pasaba el combustible y entonces de esa manera, llegar, picar, precisamente extraer o incluso llevar a cabo acciones todavía más grandes para tener unas grandes porciones, grandes cantidades de combustible que posteriormente eran vendidas a diferentes personajes. El marro era capaz de todo esto. Posteriormente se descubrió que no es así, el marro ya cayó, el marro fue detenido, el marro era un personaje que fue detenido. ¿Por qué? Porque mandaba mensajes de WhatsApp por WhatsApp a su mamá porque no sabía escribir en pocas palabras. A ese es el personaje que pintaban como el gran cerebro detrás del huachicol. Lo cierto es que el huachicol sí generó mucha violencia por el enfrentamiento entre los cárteles. El cártel de Jalisco era una generación del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero ¿quiénes están detrás de las organizaciones criminales? ¿Cómo es posible precisamente que se pueda extraer de esa forma cantidades exorbitantes de crudo que generaran pérdidas millonarias, multimillonarias a petróleos mexicanos y que después ese combustible, ojo, no, estuviera en gasolineras? Tanto nacionales como extranjeras. Resultaba más barato comprarlas. Hablamos de toda una red de corrupción que incluso el propio presidente, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció en su momento partidas de la propia torre de petróleos mexicanos, caray, que son los encargados y que son perfectamente los que conocen la ruta, los que conocen los transportes, los que conocen toda la estructura por la que se traslada el, por la que se transporta, perdón usted, el combustible. Pero también había, por supuesto, vínculos del sindicato. Ahí está Carlos Romero de Shams y su grupo. ¿A poco no sabían los trabajadores? ¿A poco nadie del sindicato advirtió que ahí estaban precisamente extrayendo el combustible? También lo sabían. Y también se quedaban callados y seguían disfrutando el huachicoleo. Pero también había otro más. La protección política. La protección en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ahora hablamos en ese marco, nada más ni nada menos, pues de este personaje conocido nada más y nada menos como el gran protector del huachicol. ¿A quién me refiero? Me refiero y rápidamente le digo antes de entrar al texto con el señor León Traiguitz, quien fue escolta del expresidente Enrique Peña Nieto, posteriormente fue ascendido a subdirector de salvaguardia estratégica de petróleos mexicanos, justo cuando el huachicol estaba totalmente desatado, ¿no? Entonces, este personaje, vaya que sabe cómo operó el huachicol, integra un grupo de cómplices, ya procesados por cierto, que encubrieron y protegieron esta práctica desde el interior de la petrolera estatal mexicana. Pues bien, la Fiscalía General de la República anunció este viernes que las autoridades de Canadá detuvieron al general Eduardo León Traiguitz, probable responsable de proteger esta red de huachicoleo en el 2019. La Fiscalía General de la República judicializó el caso que vincula al exmilitar junto con otros cómplices de huachicoleo. Le reitero, aun cuando haya sido detenido el militar, por supuesto que él también recibía órdenes. No era la cabeza de esta mafia del huachicol.